El Reflexons Hotel se encuentra en Jadav, y dispone de piscina exterior y restaurante con servicio de habitaciones 24 horas. Agui y gratuita en todas las zonas. Se puede llegar fácilmente a Duj Khalifa y al Centro Comercial Dubai Mall, y el hotel está a 4 km de la estación de metro de World Trade Center. Las habitaciones ofrecen vistas a la ciudad y tienen minibar, televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. Hay hervidor eléctrico, y los extras incluyen canales por cable. El Reflexons Hotel cuenta con centro de cibles, consigna de equipaje, aparcamiento gratuito y mostrador de información turística. Hay servicio de venta de entradas. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!